y acá estamos otra vez en extraño de fútbol más en el canal muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les voy a hablar de mi experiencia manejando al barcelona después de varias semanas sin jugar al fútbol manager de hecho la serie con el falquier la tengo un poco abandonada dije me hago una partida con el barcelona motivado por uno de los comentarios para que sepan que yo leo los comentarios y también motivado por la derrota que tuvo el barcelona en el clásico dije me hago una partida con el barça hace muchísimo que no agarro un equipo grande dentro de fútbol manager y acá estamos estamos en el barcelona me hice una especie de punteo para ir pudiendo atravesar varios puntos como por empezar el perfil del manager que estamos teniendo me cree a mí acá podemos ver a martín que tenemos estas estadísticas me lo hice con una licencia continental pro y en cuanto a mi experiencia como futbolista lo había hecho como futbolista regional si mal no recuerdo a ver si esto se puede por acá no esto es para editar la apariencia bueno de paso le muestro la apariencia estamos de grises de traje bien vestidos como manda la historia estamos en el barcelona un club que aspira a ser serio y acá no sé dónde puedo ver con esta skin nuestra experiencia pasada pero creo que era futbolista de fin de semana y bueno en nuestra primera incursión como de que tenemos 18 en ataque 5 en defensa 4 en físico en todo lo que es entrenamiento de arquero tenemos 120 en táctica 20 en mental 11 en técnicas 6 en pelota parada 5 en trabajo en cantera 19 en capacidad para motivar 16 en gestionar personal 3 en disciplina 3 en conocimiento de jugadores 16 en determinación y 7 en adaptabilidad si bien esta partida la voy a jugar en off les quiero comentar en este vídeo la experiencia de manejar un club con muy poco presupuesto vamos a arrancar hablando justamente de eso no porque tiene poco presupuesto el barcelona porque tiene una deuda gigantesca son 62 millones de deudas que tiene el club y es muy complicado poder afianzar todo esto tuvimos que meter ventas que ahora también se las voy a mostrar pero la deuda es gigantesca de hecho si vamos a la información del club vemos que el saldo bancario de 62 mil en negativo 62 millones perdón en negativo pero tenemos una deuda del crédito de 624 millones una barbaridad todo esto es el valor estimado pero tenemos una deuda gigantesca entonces además de que mesa me vamos a deuda porque los sueldos que tienen los jugadores de barcelona son carísimos que hace muy complicado poder gestionar el club también a un proyecto a largo plazo pese a eso estamos siendo partido tras partido haciendo muy buen plantel y también obteniendo grandes resultados con los jugadores que tenemos como vieron acá en la economía no tenemos casi presupuesto de fichajes pero algo que sí pude corregir ni bien arranque que era algo que estaba en negativo es el presupuesto salarial tuve que vender a dos jugadores que cobraban una barbaridad uno que era figura indiscutida del barcelona y otro que era un histórico los tuve que limpiar y contratar a dos jugadores en su puesto que cobren mucho menos entonces creo que el presupuesto salarial lo pude arreglar obviamente mes a mes vamos teniendo pérdidas acá perdimos 46 millones en noviembre 39 y es algo habitual dentro del mundo del fútbol pero fíjense que estamos en diciembre y ahora en enero vamos a poder quizás vender algunos jugadores que eso es algo que también tengo en el punteo podemos hacer algún ajuste si yo pongo todo para los fichajes tendríamos 2 millones lo cual tampoco me puedo traer una gran figura y jugadores libres para el barcelona no van a estar ninguno a la altura entonces es algo muy complicado el de traer jugadores que jugadores vendí pata de texto bueno acá se lo voy a mostrar arrancamos viendo esto el historial de fichajes acá hay muchos jugadores que obviamente los trajeron en la vida real porque yo arranque esto post parche pero los jugadores que vendí acá vemos que hay muchos en sesión de hecho yo estoy tapando mucho voy a irme un ratito empecé vendiendo a un enemigo de messi vendimos a tito lewandowski por una barbaridad de guita aumentaron 68 millones y después me van a entrar en a futuro no en meses en plazos y también por por primas de contrato por cláusulas cuando el jugador llegue a determinados partidos lo vendimos al al itihad donde está karim benzema acá están los dos delanteros terrible dupla de delanteros que tiene este equipo de arabia saudita y bueno nos desprendimos de tito lewandowski que estaba cobrando una barbaridad más de un palo fíjense que ahora cobra seis millones por mes una locura y obviamente no está a la venta pero lo acaban de comprar por una barbaridad si nos fijamos a grandes rasgos tuvimos ganancias porque el barcelona lo compré en el 2022 por 45 millones y ahora nosotros lo vendimos por 68 quizás 75 millones lewandowski fue el primero que vuelo también otro de los que vuelo fue sergi roberto este me causó bastantes problemas en el vestuario porque hay muchos jugadores que me decían cómo vas a vender a este que es un líder del vestuario pero sergi roberto cobraba 400 mil euros por mes acá está cobrando la mitad en la lluvia y no iba a ser tenido en cuenta porque está jugado canceló y dije bueno listo chau a este lo vendo lo vendí por poco dinero por siete millones jugador que estuvo toda la vida en el barcelona y dije bueno me desprendo a quienes compro yo tenía toda esta plata y que primero tengo que reforzar el lateral derecho era una promesa de plantilla y me traje a un campeón del mundo como lo es nahuel molina nahuel molina que está jugando muy bien pelea el puesto con yo canceló yo canceló en el juego es una bestialidad es excelente y nahuel molina no se queda tan atrás pero no está tan a la altura de yo hago canceló es un muy buen reemplazo tiene 25 años es decir que lo puedo llegar a vender por bastante más cuando lo quiera vender es un jugador que selecciona poco y juega bien que rinde queda asistencia si vemos acá en el historial en lo que es el general ya tiene tres asistencias en liga de nueve partidos que fue titular cuatro amarillas tiene un gol y lo está haciendo bastante que bastante bien nahuel molina y después me traje al delantero del porto a taremi 31 años para el iraní y no en lewandowski lewandowski fue muy poquitos partidos con nosotros amistosos y se rompió la verdad que llevando aquí en el juego marcó un montón la diferencia en la vida real también obviamente es un crack uno de los mejores nueve de este último tiempo y este bueno que se lleva mal que mal va para adelante 19 partidos como titular entre todos los partidos que jugó 8 goles es buen delantero pero también hay otros en la plantilla que están jugando espectacular y ahí es donde vamos a ir ahora plantilla vamos a ordenar esto por calidad tenemos a ter estejen jugador a su arqueras o muy bueno jugó los 22 partidos obviamente 0 goles 0 asistencia pero es uno de nuestros mejores jugadores después está gondogan que juega siempre bien miren la media que tiene en 20 partidos como titular 4 como suplente 6 goles es asistencia después está ronald araujo 24 años para el uruguayo 17 partidos 2 goles una asistencia pedri que está muchos partidos lesionados por eso es que está haciendo fue 6 veces suplente selecciona bastante frankie de john también locura lo que juega frankie pero a veces lo tengo que poner de suplente porque lo que tiene que poder que se cansa mucho no se lesiona pero si se cansa entonces a veces lo método de suplente lo canceló también está gabi ferran torres otro crack juega espectacular in game va muy bien jugado félix que este es el otro de los que de que hablaban o félix es nuestro goleador del equipo junto con taremi que tiene ocho goles pero félix es una locura acá está en su parte que está obviamente cedido al brighton y es una locura después está kundé que un poquito se enojó porque mucho no juega christensen acá está taremi rafinha otro de los que se lesionó una barbaridad cuando jugó lo hizo bien pero vive lesionado y nigo martínez que no juega casi nunca marcos alonso tampoco juega mucho olió el romeu entra mucho como suplente 14 partidos como suplentes muy buen recambio nabuel molina alterna al igual que canceló canceló obviamente es más titular que molina pero molina jugó nueve partidos como titular 13 entrando desde el banco tenemos al pibito que se mal llamar es un crack también cuatro partidos ocho goles pero creo que la revelación que estamos teniendo es el pocho román el ex ferro el argentino es un jugadorazo metió cuatro goles dos asistencias en cuatro partidos como titular y en 18 partidos entrando desde el banco lo estoy llevando a poco pero es muy bueno la calidad en el juego no refleja en estrellas lo que realmente hace dentro de la cancha es un jugadorazo así que tenemos buena plantilla si vamos a ver antes de ver a qué jugadores nos están viniendo a buscar cómo nos está yendo en las competiciones y lo vamos a ver desde esta pestaña donde nos aparece todo ya en uno en la liga excelente ahora ampliamos un poquito más acá vemos la calificación y estamos la clasificación y estamos punteros 13 partidos ganados 4 empatados y 1 perdido si lo comparamos con el barcelona de la vida real de barcelona de la vida real al momento en que estoy grabando esto hubo 20 partidos ganó 13 empató 5 y perdió 2 es decir que con dos partidos más si nosotros empatamos y perdemos estaríamos haciendo la misma campaña que ya vi en la vida real no creo que eso pase porque nos está yendo muy bien y además los próximos dos partidos que vienen no son tan complicados perdimos contra el betis el día que estoy grabando esto el barcelona le ganó 4 a 2 al betis empatamos cuatro partidos contra el girona el cadiz el atletic club de bilbao y el celta y después le ganamos a todo el resto le ganamos al real madrid 2 a 1 y también le ganamos 2 a 1 al atlético de madrid le ganamos al villarreal al atlético en estos nuestros empatamos contra el valencia creo que también le ganamos valencia o todavía no jugué creo que este es un es el único partido que me falta para completar los 19 partidos pero bueno nos está yendo espectacular en la liga después en la uefa champions league estamos en octavos ya clasificamos tuvimos compartimos grupo con un marsella imparable cinco partidos no nosotros nos ganó uno de ellos el otro se lo ganamos nosotros y nosotros de los seis partidos ganamos tres empatamos un y perdimos dos le ganamos a los tres después empatamos de visitante en holanda contra el psv y de visitante perdimos en francia contra el marsella y de local perdimos contra el borussia pero nosotros le ganamos en alemania el borussia así que ya estamos en los octavos de final acá está el resto de los equipos que pasaron y quieren pueden detener el vídeo para fijarse cuáles son los grupos el real madrid queda afuera no sé si va a ir a wifi europa league quizás y pasa el city que posiblemente sea bicampeón haaland es una bestia no para de meter golazos así estamos en la uefa champions league la copa del rey todavía no arrancó porque para nosotros arranca en enero y la supercopa también arranca en enero así que estas dos competiciones de momento no no estamos disputando volviendo un poco a la economía hay dos jugadores que me ya se vuelve que posiblemente se vayan y sobre todo porque hay muchos jugadores de otros equipos que están intentando persuadir a jugadores nuestros como van dyke el liverpool quiere a araujo y le dicen vos tenés que venir acá tenés que venir tal liverpool y araujo está siendo seguido por el liverpool también por el arsenal araujo juega muy bien es muy bueno ingame es una locura tiene un buen precio yo creo que si me ofrecen 71 millones por araujo creo que lo voy a tener que vender no sé a quién comprar porque encima toda la plata que nos sentan no es para traspasos es para paliar un poco las deudas que tenemos y por ahí me quedan no sé cinco millones y con cinco millones un jugador de la jerarquía de araujo no me puedo traer esto es algo bastante complicado tendría que traer un defensor experimentado viejo y eso no va mucho con la filosofía que tiene el barcelona y después el otro jugador que también están viendo para ir para llevarse es a de jon marquinhos lo está persuadiendo para que se halla al psg de jon otra vez una locura es uno de los que más cobra este y también tiene un buen valor 26 años es por este podría sacar mucha guita mucha guita encima tiene una cláusula de rescisión carísima que no van a pagar ni en pedo ningún equipo de europa pero es un grandísimo jugador le ordenamos esto por sueldo vemos que de jon es el jugador más caro después está canceló no sé cuánto pagamos de canceló en la sesión acá dice o no dice estamos pagando todo el sueldo claro un montón y encima una prima mensual cancillo está saliendo carísimo pero por eso juega y juega bien vale vale lo que lo que cobra después está christensen que cobre un montón rafinha rafinha lo tengo que vender también este está en la lista de transferibles y hay equipos que lo quieren vender a rafinha podría ser una muy buena opción para librar un poco de sueldo hunde también lo están buscando y yo le hice la promesa de jugar más hunde tiene unas estadísticas muy buenas no está jugando porque christensen es mucho más alto y va muy bien de arriba pero hunde también es gran jugador a un dogán no lo voy a vender no tiene un precio tan desorbitante como para curar nuestra economía y el sueldo que tiene tampoco es muy alto a pedro y no lo voy a vender y nico martínez me van a dar dos monedas igual no estaría mal venderlo y nico martínez pero yo creo que el jugador a vender es rafinha y si llega una buena oferta por cundé y por de john o por por donde no lo voy a vender o por ronald araujo me lo podría llegar a pensar dentro de la vida real hoy debutó vito roque que ya es jugador del barcelona y que acá obviamente va a estar llega el primero de enero de 2024 vamos a tener un delantero más para poder generarle una competencia al iraní que compramos nosotros y ahora que se acerca el mercado de fichajes va a ser muy complicado poder traer jugadores no sé si traerme alguno a préstamo sinceramente ya tenemos dos jugadores que están a préstamo y que son muy importantes darle prioridad a los pibes del club podría ser también una oportunidad de momento el único que me está convenciendo si ordenamos esto por edad es el pocho román el argentino que está entrenando muy bien y también está jugando muy bien cuando entra marca la diferencia al arcón no le estoy dando muchos minutos juega en las mismas posiciones que román mi café tampoco este defensor pero un defensor de 19 años tampoco me convence a este lo puedo mandar a préstamo vamos a ver si lo podemos poner acá situación de sesión disponible para la sesión y tiene contrato hasta el 2027 este estaría bueno que se vaya a otro equipo de préstamo gabi obviamente es titular indiscutido es un jugadorazo y llamar es un muy buen jugador también la verdad que es bueno creo que lo que puedo hacer con este pibe también eso mandarlo a préstamo o hacerlo entrar en el primer equipo muy pero que muy a poco en los que quedan no son muy buenos tenemos dos jugadores que estén muy buenos atributos mentales por ahí lo puedo poner en la primera para ver si rinde acá está trilly y obviamente el barcelona atletic que es el barça b tiene muchos jugadores que están a préstamo a ver cuántos son no sé si podemos ver acá pero si no podemos contar 1 2 3 4 5 6 7 jugadores que están a préstamos y además nuestro primer plan nuestra primera plantilla también tiene un montón de jugadores que están a préstamo no como pablo torres riad pedrola lenglet que está en el aston villa no me parece si está en el aston villa anzu fati eric garcía serginio de este julián araujo también que está en las palmas entonces hay un montón de jugadores para seguir creciendo esto obviamente yo lo voy a seguir jugando en off pero les quise compartir a ustedes un poco de lo que estoy jugando en off ya que no estoy subiendo la partida con johnny gunlack posiblemente esto lo voy a seguir jugando de esta manera y cuando me vuelva a agarrar ganas de jugar con el faltir lo haré y subiré el siguiente episodio ya ni me acuerdo por por donde lo deje bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si quieren dejarme algunas preguntas de algo que yo no haya hablado yo de todo lo que quería hablar era todo todo eso no contarles porque se inició esto qué pasa con la serie del faltir los jugadores buscados o las posiciones los jugadores que buscan de mi equipo hablar un poco de la economía de las deudas ese era un poquito el apunte que yo tenía y es de lo que hablamos no me voy a enroscar mucho más a para las tácticas las tácticas se las tengo que mostrar en juego a juego con estas dos tácticas por empezar vamos a poner acá una elección rápida y yo mientras les voy mostrando podemos jugar con esta formación que son las por defecto y por eso es que el lateral derecho es un lateral inverso alonso es el carrilero completo rafinha delantero rafinha o quien ocupe la posición no para acá están llenos de suplentes vengo de jugar ayer y cuando hacen la elección rápida eligen a los que están en mejor condición física pero bueno esta es la formación bien sé por la táctica no por los nombres que en poco de los que están acá son los que realmente juegan con posesión jugamos con pases mucho más cortos con un ritmo algo más bajo en transición hacemos contra presión mantenemos el dibujo distribuir con rapidez también acá marcamos a entregamos la pelota a nuestros defensores y sin posesión tenemos línea alta y un bloque medio en la segunda formación que esta me la hice después jugamos un poco más agresivo con el estilo de táctico de contrapresión con un ritmo alto pases más en corto llevando la pelota al área buscando la pelota parada en transición contra presión y a la contra y sin posesión una línea defensiva estándar pero la línea de presión si está más adelantada acá nuestros carrileros son carrileros no son inversos uno en un rol de defensa y el otro un rol de ataque rafinha es un delantero inverso en esta posición el pocho román la rompe toda aunque tenga dos estrellas acá juega muy bien y acá suele jugar o rafinha o juega joao félix hay un montón de jugadores para cerrar les muestro un poquito los resultados los pueden ir viendo acá acá están todos los resultados que jugamos hasta el momento no fue bastante bien nuestra máxima goleada fue contra el sevilla que le ganamos 6 a 0 y nuestra peor derrota fue un 4 a 1 contra el marsella no paraban de caer los goles de este equipo francés encima fue nuestro debut en champions ya arrancamos con el pie izquierdo en el segundo a partir de champions ganamos 4 a 0 al psv después le ganamos al borussia después perdimos contra el borussia y ya cuando le ganamos al marsella estábamos clasificados era cuestión de que el marsella no pierda contra el borussia y encima le ganó por eso es que con el empate en el psv que encima el gol lo hace pocho román pudimos clasificar pero bueno como pueden ver acá bueno justamente en este partido no porque estuvo bastante disputado pero en los partidos que ganamos por ejemplo 3 a 0 estamos tiene una superioridad muy grande 10 tiros al arco 7 a puerta teniendo bueno en este partido no tuvimos la posesión pero por lo general si nos toca tener bastante la posesión en el último partido le ganamos a granada con 74 por ciento de posesión 24 tiros 12 al arco esto no es magia obviamente cuando tenés mejores jugadores y jugadas de manera agresiva tenés chances de que esto pase y obviamente tenemos muchos mejores jugadores que todos le voy a mostrar los goles del partido contra el real madrid que fue un partido de si no me equivoco se lo dimos vuelta a no íbamos ganando se mete un gol ronald arauco en contra pero bueno este partido también los peloteamos 15 tiros 7 al arco la posición bastante pareja pero ellos patearon sólo dos veces vemos acá los goles el primer gol vino de un córner cabeza de medí después mete un gol de penal gundogan y ellos tuvieron el gol en contra de arauco que fue de rebote patea mendi isler la desvía el boludo de arauco y con ese resultado le ganamos a ver si está el partido contra el atlético que me tuvo el gol de romeu fue el único gol que hizo un golazo pero contra el atlético sí que no nos superaron ellos en estadísticas acá lo pueden ver ellos tuvieron 11 tiros 7 al arco nosotros 6 tiros 3 al arco y metimos dos goles el primer tiempo nos borraron de la cancha pero ganar las simones siempre es lindo misman con la ley del ex fue un muy buen gol y después se vino la recuperación ahí esto es la contrapresión fíjense que acá estábamos jugando con la 4 2 3 1 gol de ferran y este gol para mí es el mejor gol que metimos hasta el momento porque si mira mira en la garra en la mitad sólo pumba de afuera una locura con que metió el muchacho este y hubo un gol de de jong que no me acuerdo cuál fue creo que fue este el último gol que metió a ver si lo podemos ver quiero que éste también fue un golazo que fue una volea de un córner y no es éste fue el que metió contra el celta pero una que fue un golazo que dije a la mierda y estoy disfrutando a jugar haciendo la verdad para serles sincero no éste no fue si bien fue un golazo creo que fue contra el celta a ver si existe el gol este partido con lo que empatamos si es éste miren pechito pumba y golazo metió acá de jong después nos empataron y este partido que no lo jugamos muy bien se nos escaparon dos puntos más así que bueno dejo hasta acá este vídeo espero que les haya gustado si tiene alguna duda comentario me los dejan gracias por ver este vídeo hasta el final no se vayan sin dejar su me gusta nos vemos en la próxima chao